¿Tienes sabor a caramelo? Tu boca parece un bombón, me gusta como lo dices tú A ver, repítelo, repítelo Eres como un viaje eterno Eres tan libre como el viento Y dime si encontraste lo que dijiste Que fuiste a buscar Y puedes seguir corriendo Pero no puedes desaparecer Como un papel que se va por el paso del viento No, tú no puedes hacer eso Digo porque a veces lo intento Y no me resulta muy bien Música Quédate con todo lo que quieras Y yo estaré en algún otro lugar Quédate con todo lo que quieras Solo déjame mi nave espacial Yo estaré en algún otro lugar Solo déjame mi amigo Y yo estaré en algún otro lugar Eso es que me atraso Porque soy una manera que quédate con todo lo que quiero Solo déjame mi nave espacial hattealleno Llévate todos los que quieras puesta arena en otro lugar Tente todo lo que quieras, solo déjame mi nave espacial ¡Fuera cabrón!